gracias por continuar con nosotros bueno como anunciábamos hace un momentico un amigo un hermano parte de este equipo de mucho tiempo iván bienvenido gracias yo estoy como en mi casa así es un placer tenerle aquí yo no sé si es senador del distrito de lea piña bueno el sustituto de doña miriam como un apoyador le va a ir peor y van esta situación que está viviendo tú eres de un pueblo de la frontera específicamente y sabes de primera mano que se está viviendo allí cuál es la la situación para ti como senador para tu partido cuál es su posición en torno al cierre definitivo de la frontera era lo primero que quiero decirle a los dominicanos que nos están viendo desde sus hogares es que no hay tensión en la frontera yo sé que todas las maniobras que el gobierno ha ejecutado en la parte fronteriza trae desasosiego intranquilidad al pueblo pero yo acabo de venir de la provincia de la piña ya todo está en calma no hay lo que la gente presume como si tuviéramos una guerra ya en otro ámbito tengo que decirles a ustedes que nosotros vamos a estar siempre del lado de la defensa de la soberanía nacional obviamente nosotros le hemos solicitado al presidente desde el senado de la república que él explique al país desde el año 2021 el 10 de mayo cuando él se reunió con el ido a destiempo presidente de haití juvenil mochez que le explicara al país cuáles fueron las conversaciones que sostuvieron en el ya piña que subvertisiamente el presidente llegó al carrizar y luego se fueron a una casa campestre de un importante empresario que tiene una empresa en elías piña exportadora de goacate bueno entonces pero además nosotros le hemos pedido en reiteradas oportunidades al gobierno de luisa bien a ver que nos explique el alcance de los acuerdos a que ellos arribaron sin embargo hasta ahora no hemos tenido ninguna información y yo tengo que decirles a ustedes que desde que el presidente empezó con el populismo de quitar la visa a estudiantes haitianos nosotros habíamos advertido que no era la mejor forma de manejar las relaciones dominico haitiana porque históricamente hay unos detalles que hay que manejar con mucha madurez nosotros no hemos tenido estos tres años de gobierno de luisa benader el más mínimo control migratorio nunca como ahora se le permitió la entrada tantos ciudadanos haitianos de manera irregular y obviamente de manera regular porque los haitianos han hecho de los cónsules del prm personas multimillonaria nunca como ahora los cónsules habían hecho tanto dinero con el tema de el visado que entregan al granel sin ningún tipo de protocolo como y a larga distancia porque los consulados están cerrados no lo hubieran estar cerrado ahora nunca estuvieron cerrados por ninguna razón ni por el cobi ni por la guerra por nada porque es una fábrica de hacer dinero entonces yo quiero reiterar el compromiso que tenemos con la defensa de la soberanía nacional yo quiero reiterar que nosotros vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea por defender la soberanía del pueblo dominicano ahora lo estás haciendo muy mal el presidente en momentos que ellos elevaron la atención y simularon que estamos prácticamente en guerra el ministro de defensa estaba en londres y el jefe supremo estaba fuera del país no hay un país donde las tensiones estén como se nos quiso vender que el jefe de defensa esté fuera del país y que el jefe supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional que luis sabinader estén fuera del país de manera que yo quiero llevar tranquilidad y sosiego al pueblo dominicano que la frontera hasta ahora no está pasando nada está cerrada por disposición del señor presidente de la república no hay trasiego todo está en calma no hay guerra pero de todas maneras iván si ellos están haciendo ese canal de manera unilateral qué pasaría después si nosotros cedemos a todo lo que ellos bueno yo pienso que el presidente se ha jugado una carta pudiéramos decir un poco peligrosa porque si ellos se comprometieron y él no se lo ha querido decir al al pueblo dominicano el que ellos hicieran el canal cuando suscribieron el pacto los compromisos entonces ahora vas a reducir en algún momento cuando el presidente abinader viajó a washington invitado por la señora vicepresidenta de los estados unidos cámaras harris nosotros le dijimos señor presidente informe del país cuál es la agenda que le están imponiendo nosotros somos dominicanos nosotros vamos a defender yo me pongo del lado el que lucha y defiende la soberanía por el presidente no ha sido transparente no ha sido claro con el pueblo de la misma manera que se lo pedimos cuando se reunió con el presidente haitiano cuando se reunió con la vicepresidenta de los estados unidos díganos qué es lo que está pasando con la república dominicana a qué se está comprometiendo el gobierno que nosotros no sabemos entonces yo pienso que a partir de ahora en la cumbre que se va a realizar empezarán a salir algunas cosas de la que el pueblo dominicano no está consciente y sabe en el caso de la parte comercial la parte mercantil esto nos decían off que que por ahora la situación está tranquila porque hubo un abastecimiento durante los días de amenaza importante pero cuánto tiempo puede soportar la parte oriental y la parte occidental mira lo que yo le temo es que está este evento de la construcción del canal pueda tener un componente más nocivo para el pueblo dominicano en término comercial y es que nosotros tenemos la gente no ha cuantificado si no se le ha dicho la verdad cuál es el saldo de la balanza comercial con haití la única positiva la única positiva es el único país con el que tenemos un saldo positivo de la balanza comercial pero tampoco se ha dicho la verdad se habla de mil millones de dólares 300 millones al año sólo 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 el con el comercio informar del mercado de la piña mueve 40 millones de dólares semanales sólo es entonces y que tal si esto tiene un componente que empresarios sella nos provocaron a un presidente que se incomoda fácil y que no recurre al diálogo y a la concentración y se está buscando otro nicho comercial en haití y qué hay si hay detrás de eso empresarios pudiéramos decir de miami de miami o de otra ciudad que quieren colocar productos allá y quieren sacar el comercio dominicano entonces todo esto hay que manejarlo por eso yo siempre hablé y hablo reitero de prudencia y madurez en el manejo de las relaciones nunca antes danilo medina dijo que tres veces intentaron el canal y él a través del diálogo pudo persuadir a las autoridades haitianas hay dos comunicaciones en ese sentido una de parte de andrés navarro negando esta autorización y luego otra por parte de miguel vargas porque había un gobierno como que actuaba con madurez sin populismo había un gobierno que no actuaba buscando lais había un gobierno que no quería jugar a la politiquería con las relaciones internacionales mire y a propósito de relaciones internacionales para que ustedes vean cómo anda el país recientemente hay una investigación a una exfuncionaria peruana nosotros metimos una resolución para que le explique para que el canciller valle explique porque hay un descrédito internacional que el pueblo dominicano no sabe hasta dónde a esa ciudadana le ocuparon en un allanamiento una cédula que dice que ella vivía que ella tiene residencia aquí en punta cana en punta cana pero esa dirección no existe no en esa dirección lo que hay es una plaza comercial pero hay algo más peor que su familia estaba haciendo la ciudadanía y que ella tiene residencia cuando ella lo único que había logrado era una visa de una sola entrada nosotros la junta central electoral y me explicaba mi comadre a nivel que le entregó la cédula porque ella había presentado una residencia dominicana entonces si tiene residencia dominicana le le da una celda y yo sólo estoy solicitando que el gobierno que la cancillería nos explique desafortunadamente ya se quemó la data de interior y policía ahora tiene que ver con eso pero yo estoy solicitando al gobierno que nos explique sabe por qué patrón y ustedes porque está entera de juicio los documentos de los dominicanos sí claro a partir de ahora cuando tú presentas tu cédula tu pasaporte en cualquier país hay dudas de que el documento de los dominicanos no es serio bueno acaban de apresar nueve en budapé vaina donde fue que daría 9 y todos tenían un pasaporte dominicano entonces nosotros tenemos que cuidar la imagen marca país porque nosotros vivimos del turismo pero además por los dominicanos que viajan que no sean acosado cuando dicen que son dominicanos porque aquí no hay control en la entrega de una ciudadanía de una residencia o de una cédula de identidad lo mismo pasaba recién con el tema de la vuelta por méxico de la vuelta por colombia o sea cuando los dominicanos que si iban de turista entraban ya lo miraban raro porque creían que iban a lo mismo de en méxico para cruzar aduana inmigración nosotros habíamos logrado la supresión del visado de muchos países que de nuevo no traje exigiendo visado nosotros en esta gestión no hemos perdido el prestigio como dominicano el respeto internacional lo hemos perdido por ejemplo guatemala no se está exigiendo visado de nuevo algo que se había superado había supresión de eso guatemala guatemala entonces todo eso solo debemos a que estamos cambiando cambiando a propósito de eso acúseme patrón fueron ustedes los peleditas que sabotearon al metro como maría y nosotros lo que hemos planteado en el hemiciclo del senado los peleditas son malos pero no con sabotaje y como todo se le pega al peledas han colapsado todos los servicios nosotros solicitamos sometimos una resolución que invitaba el director del metro como también al delidad lo que lo que está pasando en el metro pasa en elidad los aviones chocan el metro choca el gobierno choca entonces nosotros hemos solicitado que fuera ya el hemiciclo el director del metro para que socialicemos para que busquemos la paz y el sosiego la tranquilidad ahí en esa institución pero la bancada oficialista que es una una mayoría mecánica dijo que no que no había necesidad y van a ver cada vez que antes le gustaba mucho citar pero ahora no ninguno de ellos apoyan que vaya nadie iván entremos al quehacer político en dos versiones primero la tuya particular y luego vamos a ver el posicionamiento de del candidato presidencial a ver martínez que luce que que iba a ser más que ha ido tomando terreno que va a ser presidente es mi apreciación yo nunca tuve dudas en que el pelé devolvía al gobierno ahora en el año ahora en el caso tuyo la pregunta que no hacemos todos tus amigos es que busca tú en la capital un maldito campesino porque tú vas a abandonar a elías piña que es lo que pasa que lo que tú te volviste aquí que tu derrota fácil es tan vulnerable porque entonces denme esa candidatura a mí si es tan vulnerable cuando yo sea el senador a partir del año 2024 del distrito nacional usted se va a animar porque la capital es de todos que es la capital dominicana la capital de todos el señor ex ministro proviene de una provincia sin embargo él tiene derechos en el distrito nacional sí claro y yo también y yo quiero yo también yo quiero que esa inmensa mayoría del pueblo que nos está viendo que viven en la periferia sepa que no es una condición sin ecuanón ser para ser senador ser hijo de un ex presidente o de un poeta o de un ex funcionario que se puede cuando tú proviene de los estratos sociales no importa la humildad si te prepara y eres serio puede ser senador del distrito de seguido que hay que tener un apellido perfumado no yo pienso que no bueno nosotros todos tenemos un apellido perfumado hermano el que es serio el que es incuestionable es un apellido perfumado hermano reiterándome un apoyador tuyo ah tú estás apoyando mi hermano yo apoyaba yo no lo vi en la circuncrición 3 cuando cuando él estaba allá sí minaya es mi hermano y nos juntamos siempre un espacio del distrito nacional así pero en la sala del frente se está barajando llevar un candidato que no es la senadora actual se habla de que guillermo moreno pudiera ser la persona que tú enfrentarías en ese escenario que va a variar mucho tú estás preparado para enfrentar otro candidato porque prácticamente tú te ves como el némesis de faride que tú eres que la ha descalabrado mira guillermo moreno que es un político que aparece cada cuatro años cómo se llama el año que visiesto visiesto un político visiesto debo decirte recuerda que la única posición que ha tenido relevante guillermo se la dio el partido de la liberación dominicana sí fiscal entonces tenga la seguridad que le voy a ganar mucho foco pero el prm con faride o sea pierde con más de india claro claro que traer a nuestro partido para perder peor no tengo el compromiso de recuperar la plaza para el plv con faride o sin faride y entonces el tema de la alianza iván porque ayer me decían que había una alianza no hay una alianza en lo municipal hay una alianza y en la zonatoria y bueno el man va a ser el senador del distrito nacional a mí me gustaría que me apoye la fuerza del pueblo y yo maría no tiene nada que ver con eso mi esposo es de la fuerza del pueblo yo no quería que se metiera a ningún partido pero él tiene su cabeza propia y se metió a otro y no se ha llevado de mí yo le dije yo estoy aquí en el libro cuento con su apoyo con el de maría a eso sí claro que sí claro que además usted sabe que se le quiere muchísimo con nosotros tres tú ganas seguro seguro me faltan esos tres votos para ganar hemos visto al pelé de en la calle activo realmente en un gran movimiento no solamente con la presencia del candidato sino en el terreno sin el candidato cuál es la situación hoy como ustedes ven el escenario mira yo estaba convencido que cuando el pueblo dominicano haga conciencia equiparar a los gobiernos la gestión que hizo el compañero danilo medina con funcionarios como vinaya versus el desorden que hay la el colazo de todos los servicios de un gobierno populista como el de luís abenader yo no tenía dudas que nosotros íbamos a ganar íbamos a ganar la presidencia de la república el pueblo necesita un respiro un plátano cuesta 35 40 pesos por ahora por ahora con una tendencia a la alta entonces qué te quiero decir patrón abel martínez va a ser el presidente porque es el mejor gerente está invito es el candidato del partido de la liberación dominicana el partido de mayor logros en el país de mayor realizaciones en el país en el país entonces nunca tuve dudas de ahora menos nosotros estamos en la calle el partido está renovado el partido creció se renovó y está en la calle eso me dice que no hay dudas de que nosotros vamos a ganar cuando yo decía eso en el año 2020 la gente entendía que era una utopía y muchas personas se me acercan ahora iván yo no creía en lo que tú decía y ahora estoy convencido de que abel va a ser el presidente de la república si tú fuiste de los primeros en iniciar no tuve dudas nunca a dar el paso al lado de haber martínez y decía que lo que hacía el gobierno de luís abenader era el lofer era crear el repudio con el ataque al pld el gobierno de abenader hizo todo lo que tuvo a su alcance para sepultar el pld se le olvidó que este es el partido de juan bosch se le olvidó que este partido está en el corazón de los dominicanos porque todos los dominicanos que tenían su problema resuelto los dominicanos que emigraban de la extrema pobreza a clase media comprando una unidad habitacional que ya no pueden tan caro no caro no imposible de hasta lo de de bajo el presupuesto no ya no hay nada ya entonces a cinco millones los dos es que los apartamentos esas parejas jóvenes bueno no ya no hay vivienda de bajo costo no esas parejas jóvenes que se casaron a peores pudieran lograr una unidad habitacional porque estamos cambiando sabe que me dice una amiga como ahora tenía sentido la consigna del cambio ahora es que se necesita el cambio sabe que me dice una compañera yo tenía que juntarme con ella me sale hay compañeros todos muy mal mira que ha ido las siete plagas del cambio está 24 7 trabajando para que en el país no porque yo vi a danilo regao y que apagones del diablo y el encarecimiento es cuatro veces más de lo que pagaban cuando el costo de la energía servicio mal el supermercado me tiene a mí eso sólo eso tumbó un gobierno gracias iván gran placer nos quedó pendiente el tema del congreso el tema del senado en la producción y en el nuevo y en el nuevo es uno de los responsables como todo el que ha estado ahí usted también de que el código no se haya aprobado será habrá código este en el año 500 cuando haberse a presidente habemos código gracias para variar los ángeles para los seminarios así gran placer haber estado tenido la oportunidad de compartir contigo y con todo nuestro público nos vemos mañana